Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a enseñar cómo convertir la tarjeta SD en memoria interna del dispositivo móvil Android. Para ello nos vamos a los ajustes del teléfono. Entramos a ajustes del teléfono. Una vez acá en los ajustes del teléfono, vamos a lo que es la opción almacenamiento. Hacemos clic en almacenamiento. Una vez estando acá nos vamos a la parte de acá donde dice micro SD, vamos a hacer clic acá. Estando acá nos vamos a los tres puntos y luego lo que es ajustes. Acá nos vamos a la última parte de abajo donde dice formatear como almacenamiento interno. Vamos a darle clic acá. Una vez acá nos va a salir esto, lo que es acá, debe formatear dispositivo micro SD para que funcione de manera segura. Una vez que hemos leído todo esto de acá, le vamos a dar acá en el botón naranja donde dice borrar y formatear. Así que le damos clic ahí. Una vez acá lo que es la tarjeta micro SD se está formateando para convertirse en almacenamiento interno del teléfono. Así que esperamos un momento hasta que acabe de formatear el teléfono. Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, comenta y puedes compartir el video. Pero para hacer esto, si tu tarjeta SD tienes cosas como son fotos, archivos, entre otras cosas valiosas para ti, debe ser una copia de seguridad. Una vez terminado lo que es el formateo, nos va a salir esto de acá, que dice micro SD parece lento, puede continuar, pero las aplicaciones movidas a esta ubicación pueden deshabilitarse. Una vez que hemos leído, le vamos a dar acá en lo que es ok. Acá nos va a salir lo que es mover datos para un nuevo almacenamiento. Puedes mover tus fotos, archivos y algunas aplicaciones a esta nueva micro SD. El proceso lleva alrededor de 13 segundos y libera 131 MB en el almacenamiento interno. Algunas aplicaciones no funcionan mientras se realiza, se esté realizando la transferencia. Una vez que hemos movido acá, le vamos a dar lo que es mover ahora. O mover más tarde. Acá le voy a seleccionar en mover más tarde. Una vez que hemos seleccionado, le vamos a dar en el botón siguiente. Nuestra tarjeta SD está listo como almacenamiento interno. Para mover fotos, archivos y datos de almacenamiento a este dispositivo, va a ajustes y almacenamiento. Acá le vamos a dar en listo. Y así estaríamos convirtiendo nuestra tarjeta SD en almacenamiento interno del teléfono. Y si quieren volverla a lo que es a usar como almacenamiento portátil, igualmente hacemos clic sobre micro SD. Una vez acá, nos vamos a los tres puntos igual. Y luego lo que es formatear como almacenamiento portátil. Acá le damos en formatear para convertirla en nuestra tarjeta en almacenamiento portátil, si es que no la quieren tener en almacenamiento interno. Esto es fácil y rápido, que lo puedes hacer desde cualquier teléfono móvil. Solamente son cuestión de segundos de esperar para convertir nuestra tarjeta en micro SD en almacenamiento interno. Una vez acá le vamos a dar en listo para usarla como almacenamiento portátil. Así es como se puede hacer esto, fácil y sencillo. Así que te invito a suscribirte otra vez más, si no te has suscrito, suscríbete, comenta, deja tu like. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya servido y no olviden suscribirse.